Bueno, aquí estamos celebrando el cumpleaños número 10, Angelito, en este play area de Bradford, con los primos, los amiguitos, y allá los tienen sudando la gota, la gota, la gota más grande, allá los tienen en filita. Y también tengo cositas para picar y ya, y tienen mini bol para los chiquititos, porque es un saludo para que manejen con el papá. Miren mi sobrina es tan linda, Tatiana, Tatiana cuántos años tienes tú? 14 años y ya parece como de 18, vean este loco, vean este loco, pero miren la palandea tan linda, y dónde está el novio? ¿En la escuela? En la escuela, y allá está la novia de David, y el Gabrielito. Bueno, aquí se están divirtiendo. Hola Emily, salta Emily. ¿Estás disfrutando, Daniel? Ok, chicos. Ok, entonces, Kenneth, yo voy a llorar loco que puedo. ¡Feliz cumpleaños! ¿Ready? ¡One, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuántas manos! ¡Cuántas manos! ¡Cuántas manos! 4 y 45 a una hora después una hora después y ya otra ahorita de torta y de sorpresas y de y de pizza es lo que más se resumbran acá pero que vienen guys que vienen ya ya alto ahi va el guaui alto alto dile alexis también salte ok brookland vamos daniel salta alto bueno que lindo recuerdo eso si me encanta vamos a tomarles fotos a estos guys salta alto 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 bueno ahí viene el protagonista aquí de la fiesta a ver ñañe para que no se te olvide tu cumpleaños número 10 con tus mejores amiguitos con tus primitos tus primitas y las vecinas aquí compañeritos del colegio han sudado la gota amarga que chévere allá los más grandes como david y alex están a dejar que hacen gimnasia gimnasia ahi mira nada alex allá ah jajajaja 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 y aquí hay otro lote toda esta gente es de la misma party ahí hay otro lote que los tienen brincando eso brinquen una hora hasta que se mamen y ahorita van para la piscina de espumas guys los llaman bueno estos guys se han divertido de lo lindo para allá y para acá y eso si nos agrada que se hayan sudado un ratito aquí para que se acuesten cansaditos para allá y para acá jajajaja a los bravos ah donde esta el ñañi no estaba así bueno y despues de haber devorado la pizza eso no ha dejado ni la muestra vamos a cantarle el happy birthday aquí están todos los invitados los niños y los grandes todos los invitados acá happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you hay un cabello jack MY hand ¿Estas la primera vez? Varios, varios. ¡Español! ¡En español! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY, Caglles! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 3000. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tan bellos, tan bellos, qué belleza, qué belleza, las fiestas latino-canadienses. Aquí estamos, con Danielito en su cumpleaños, aquí en la fiestecita, en este salón aquí de Bradford, que es la primera vez que venimos, se los voy a mostrar. Uy, chévere cómo se camina acá, se camina aquí chévere, decisión ya una calistenia. Allá está Alex, la novia de David, esperándolos en la piscina de los peces. Está chévere acá. Son dos horitas, desde las cuatro y media hasta las seis y media. Los ponen a sudar, hacer ejercicios, de todo. Míralos ahí, vamos a tomarles fotos a esos guys. Bueno, aquí originando desde la arena de Bradford, Ontario, el leisure center, el sitio de recreación de los guys míos, acá, a tres cuadritas de la casa. Creímos al Daniel, a Ñañe. Ñañe. A clases de patina. Los niños chiquiticos canadienses, les voy a mostrar, miren, digamos este, miren. Bueno, sí, se caen como si nada. Hay quien los ve tan chiquiticos y patina mejor que mis hijos. Míralo, todo chiquitico. Pero es como el niño chiquito en Colombia, nace con guayos, nace de una vez futbolista. Acá, aquí nacen de una vez con patines. Patina muy bien. Están enseñando a patinar hacia atrás. Pero, verdad, tenemos esa parte como latina que no nos pega rápido el patinaje en el hielo. Patinaje con ruedas, sí. Pero así, estos skaters, así, con esa cuchilla, y yo me canso mucho. Ahí está la instructora. Él le está diciendo cómo hace... Uy, ese se cayó, perdón, qué eso. Estos se pegan, pero bueno. A ver. Perdónenme el tiro ahí que estaba haciendo malo. Y el ñaño, qué pecado, mi ñaño. Ay, Dios mío. Ay, qué pecado, mi ñaño. Es el más grande de todos. Pero le dio este año porque quería perfeccionar su patinaje. Pero ahí va, ahí va. Ahí va. No desiste. Se nos ha caído. Muy bien.